Somos criminales, todos somos criminales los que estamos aquí en un estado. Olviate de eso, me aborrece el proceso, mejor que me maten yo no vuelvo a estar preso. Que no dejan que yo haga un par de pesos, dicen que lo mío es ilegal. Y por eso, esto va de mal en peor, y se pasa mejor que tan abusador. Te violan tus derechos y abusan del control, ni privilegio, ni bajo valor. Y pases entendido por vatorias ni grilletes, la culpa del sistema, las cosas están al carete. Porque nadie me visita, solo viene a verme, mi vieja sobrita. Que el gobierno me quiere tranchar. Esta es una entrevista exclusiva para zonurbananonline.net. Te quiero dar la gracia aquí al pano mío, a Latino Muen, por haberme dado la oportunidad de haber hecho esta entrevista. Gracias, Adolio. ¿Verdad? De verdad, cada día que pasa, cada segundo que vivamos aquí, las cosas se van a ir achicando, pero es porque tú quieres que achique. No es porque aquí nadie está jodiendo, porque este hombre lo está haciendo 100 años. Y pregúntale a él, si él le interesa estar acá abajo, metiendo del pie al presto, tratando de ajustar tuerca. O sea, si estuviera en la suerte a usted, no hay más problemas aquí. O desde que él ya ha llegado aquí, pero hay una responsabilidad y un compromiso. Se lleven a cabalidad, que es el mismo compromiso que tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí, que solamente lo están ejerciendo uno de los otros. Y mientras sigamos en esta situación, que sigamos en este suite, y en esta comenergería que tenemos nosotros mismos, estar haciendo las cosas y la dejadera y la cabronería, y pensar las cosas a nuestra manera, vamos a seguir, papito. Hablando por las situaciones fáciles, y cuando nos tocan estas cosas, que nos dejan un día, nos dejan medio día, nos dejan día y medio, abajo, sin poder moverse, sin poder hacer nada. Dice que a mí también le está hablando Manuel ahí. Pero y qué es lo que tú quieres que llegara contigo. Ah, de que ya los te caos, pero que tú quieres que llegara contigo, papro. Y ya no hay más ningún tipo de alternativa. Cogerte, montar un palo, pensando en que estamos en los ochentos, y este es otro palo. ¿Para qué tú digas, poño, esas veces se fueron en Willy, me parteron el casco, son unos abusadores, hay que coger por ahí. Si a mí te dicen a tu zapato y no te tiran la limpieza, ¿por qué lo tienes que tirar? Alco a las cinco, porque ya tienes que ir. No tire colilla por los topos, porque nos van a quitar los carrios. ¿Para qué tú quieres tirar? ¿Para qué tú quieres tirar? Ahora mismo el servicio está bien ganante. Porque, es una cosa por joder. Tú no te dejas llevar, es por joder. Y es por joder, y a mí no se me quita esto de la ventana, ni por crudo, ni por loco. Porque cuando yo, cabrón así, que le meta los dedos al enchufle, mojado de pie a cabeza, y le meta el ñam, entonces yo digo, es un cabrón loco, ¿verdad? O cuando yo vea como tengo un mojón en la mano, y me bajó para poner el pan, te digo, es el loco, es el tifal, ya yo, era hasta mi respeto. La mierda come, cabrón. Pero aquí ninguno te la va a comer un mojón. Aquí ninguno le va a hacer el espectáculo. Y porque era norma tan fácil, no la puede llevar a la barriga. No la valora. Espera. Yo escucho un preso decir lo mismo aquí. Ah, ahí se va a pedir por la hoja de esta. Yo pinté. Pero yo decía, ah, yo pinté dentro de mí. Me muestran un preso para decir por este grupo, que no estará. Está dentro de mí. Yo no te voy a humillar, ni te voy a hacer sentir mal, ni voy a decir nada. Esto es mi propio. Pero como es mío, también yo tomo mis propias conclusiones. Porque cuando tú lo dijiste, yo pase. Y yo te escucho. Entonces que me lo contó aquí, que no me lo contó nadie. Lo escuché yo. O sea, que dejan yo. Créeme que en algún momento de tu vida, tú vas a llegar donde. Y tú me vas a decir a mí, ¿cuánto me acertes el fondo, el objeto, los otros? Y créeme, que de mi parte, yo voy con los que aman a este orgullo. A mí que me perdone. Y si estoy mal, le disculpe al que sea. Pero el preso se me desculpe. Y no lo quiera, bro. Yo creo que el sencillo más sabía es bajar su madre con sus cuatro caracas. Y es para el carajo de aquí. Porque ese es para el que ama a este y el que quiere esto. Y si no te gusta este club, vete para otro a ver si me vas a hacer. Pero así es sencillo. Vete para otro a ver si la vas a hacer. A lo mejor en otro lugar te gusta más. Que para allá. El que no valora las cosas pequeñas, cuando tengas lo mucho, no vas a saber qué hacer con él. Y este es el resultado de nosotros. Tenemos mucho. Y no sabemos qué hacer con él. Cuando nos estamos en la pilladera, nos amamos y nos queremos unos a los otros. Cuando estamos aquí, nosotros somos verdes. Dime cuánto valoran esto. Tienes mucho. Puedes dejar tus cosas. Y que pase una roba a él una vez a mí. Porque vamos a ver qué pasa. O sea, para que no te empiezo a murió ahí. Pero tenemos mucho. ¿Cuánto él lo valora? ¿Cuánto lo sienten ahí que dice? Mientras vamos para ahí. Tú sabes. Bueno, si tú verdaderamente. No estás para esto. Pues tampoco te pongas en el medio. Para extolpar los que quieren hacer algo por esto. O sea. Cuando tú. Te vas a sentar en un medio. Se te leen unos procedimientos. Una de tus subas que te va a llamar a ti para un caso. A ti se te va a llamar. En este caso se va a llamar a ti. Dije. Tú sabes que el hombre tiene que tener un pantalón. Obligado. Porque esto es respeto. Esto es lo primero que tienes que tener. No embosten ni nada. El respeto se da. Pa. Pueden un corte. Si vas con una camisa obligado te la vas a quitar. Si vas con un rosario te lo vas a quitar. Con un reloj. Te lo quitas. O el rayo no va a ir. Porque ahí te pones rayo no va a escuchar. Tú sabes. Una vez así. Se te vaya a sentar aquí en el medio. Se te van a leer unos procedimientos como aportencia. Para que no falles por ellos. ¿Cuáles son? Primero tienes que dar las actitudes negativas afuera. No puedes estar este. Manoteando. Cabeceando. Moviendo los hombros. Tú sabes. Trato de meter cerca con la mirada. Montando las cejas como la roca. Tú sabes. Si tienes algún tipo de amistad. Que esté tu hermano allí. Esa amistad que acaba. Automáticamente. Tú entras por ese cuarto paero. Y te sientas ahí. O sea. Todo lo que aquí se te pregunte. Tú no vas a contestar. Usted levanta el puño. Oye. Dame la tía. Tú sabes. Y usted habla. Coordinado. El pensamiento. Tú dices que no se podrán jogar nuestras voces. Tú no me vas a jogar la mía. Yo no te voy a jogar la tuya. Tú te sientas ahí. Yo creo que tú sabes por lo que tú estás sentando ahí. No tienes ningún loco que te diga a ti que no está. Sentaste ahí. Y usted lo que se le pregunte. Usted lo contesta. Si usted se pone a la del pendejo. Y la del que no sabe nada. ¿Qué va a pasar? Empiezas a engañar. Y te vas a ganar. Lo que te toque. Si te tocas. No vuelvas a fallar por esa. No hagas esto. No hagas lo otro. Si te buscas un charpaso. Un charpaso te ganaste. Tú sabes. Y eso. Es aparte. A los ejemplos. ¿Me está entendiendo? O sea. Aquí ahora mismo. Tú te tienes que sentar ahí. Y tú tienes que saber. Que usted está sentado. Pa. Ahí. Usted es un hombre. Usted mira los ojos al hombre. Pero aquí ninguna es una porquería. Pa. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Usted sabe los procedimientos? Sí. Actitudes negativas malas de afuera. No manotes. No cabe. Se necesita algún tipo de amistad de una persona que está aquí. Eso queda afuera. No le envuelva. Lo que te busques ahí. Pero va a buscar. Algerar. No levantes del medio. Obviamente. Si se levanta. Del medio. Automáticamente. Las manos de la rodilla. No va a moverla. No se va a moverla. No son. No. Él puede estar. Él puede estar. Pero él no va a abundar. Él va a pasar de ser encargado como a un presente. Al estilo como a un presente. porque obviamente si la situación es tuya y mía y tú te sientas ahí a lo mejor Quique y yo conco a abundar o a preguntar y yo me tiro en un huirón contigo pues a lo mejor yo voy a usar mi posición para joderte a ti por ende tú tienes que ser bien objetivo tú sabes este es bien objetivo usted va a estar y usted va a escuchar lo que hay usted es un presente usted deja en este momento de hacer su función de encargado mientras la persona que haya tenido que la situación esté ahí ¿por qué? porque lamentablemente en la norma 4 está y eso se ve como un tipo de abuso tú sabes ¿por qué? porque ahora mismo yo creo que no estamos en igualdad de condiciones yo estar aquí y sentar a chistina ahí y yo tener un problema con chispín y que te calle la boca tú sabes lo que te voy a tratar es de subvencionar y asustar y yo creo que para eso no estamos yo creo que estamos para como son las cosas oye, ¿sabes? usted nunca se le nunca comete el error de levantarse de un mes nunca comete el error de reírse nunca comete el error como de retar de retar con la mirada a los descargados de estar porque usted quiere que se le respete primero que nada de estar ahí eso es para ver esto es como un templo para nosotros este es el templo llegate al templo como llega un templo con un templo respeto y va y va y va el templo usted va así como sea un templo usted va ahí con actitud de reverencia y con mucho respeto otra cosa si hay una persona que no se le respete y no se le respete y no se le respete porque automáticamente no se le respete porque no se le respete porque no se le respete tal un poquito que se le respete con nosotros viviendo juntos el templo otra cosa si hay una persona que tiene algún tipo de condición físico mental en el momento que está despertado tiene el derecho de levantar sus buños nuevamente y decirle yo padezco de yo tengo un tumor pero no es que ahora venga todo el mundo a meterle el tumor y que tiene una costilla jodida algo que sea real ahora mismo alejo ese día está ahí y alejo algún tipo de condición física eso se preguntaba en los procesos también el procedimiento eso se pregunta obviamente eso es lo que tiene que hacer así para que dan el crucigrama que el hombre tiene en la barriga por tal razón tú sabes que a esa persona se van a buscar otras alternativas si hay que pegarle la mano encima donde se le podrá pegar la mano ahora no se está haciendo pero antes si tú fallabas las manos te daban si no había manera te daban hacer las manos tú sabes ya eso no se usa pues aquí está la escoba o aquí está esto o hay otras alternativas pero tú no le vas a alguna persona ahí usted sabe ya lo tiene dos o tres operaciones de corazón abierto viene tú le mete un pocazo el viejo le dio un ataque al corazón se jodió se murió el tipo entonces entrate porque a lo mejor le eras una deuda al fondo le envolviste un poco te dieron todo el charpazo cómo terminaste con un muerto allá adentro y ahora quién se la va a echar no se la va a echar nadie papá lo primero que van a decir es que el mundo va a caer como el domino detrás del diablo porque es la verdad tú sabes y hay personas que por el falso a mí no me no tengo ninguna condición y tú le das un charpazo y se gustan las filas en el momento porque eso ha pasado o sea por eso es que tú tienes que ser bien responsable con este grupo tú sabes y tú tienes que ser bien responsable al momento de tú sentarte aquí estar en estar aquí y yo estar al frente tuyo o tú estar acá al otro lado y yo acá ¿me entiendes? porque a lo mejor yo voy a estar tarde y tú me vas a tener que bregar y yo quiero que sea que sea un juicio justo en mi mente así yo te la voy yo siento yo quiero que se hagan las cosas justas porque para abuso pasaron muchos años para abuso ahora no quiero que sea que está bien pero conmigo eso es otra yo te voy a poner un caso como yo le explico un día lo de Papi Sindión Papi Sindión se bregó se sentó se envolvió y al final y al final él lo aceptó y a mí me dio con preguntar a lo loco viste y al caso se acabó ahí porque tú el voltaje el voltaje el voltaje el voltaje el voltaje salud de corazón con sentimiento a mi combo la vida no olvídate de eso me aborrece el proceso mejor que me maten yo no vuelvo a estar preso que no dejan que yo haga un par de pesos dicen que lo mío es ilegal y por eso esto va de mal en peor y se pasa mejor que tan abusador te violas tus derechos y abusas del control ni privilegio ni bajo valor ni pase este tío probatoria ni grillete la culpa del sistema las cosas están al carete porque nadie me visita solo viene a verme mi vieja sobrita el gobierno me quiere trañar líder de un grupo líder de un grupo líder de un grupo y en el 1993 a medida dice para Estados Unidos que comió un grupo preso a la puerta entre él y quien además